¡Gracias! 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 Yo lloré, yo lloré Algo lloro, también canto y sueño Yo soy venezolano, pero un tronco es marateño Yo lloro, también canto y sueño Algo lloro, canto, río y sueño Por este pueblo cariño Yo lloro, también canto y sueño Hay que al mismo país, mi papel de Dios me feño Yo lloro, también canto y sueño Orgulloso de esta tierra Que de este mundo es lo más bello Yo lloro, también canto y sueño Con claveles de pasión Con claveles de pasión Algo lloro, canto, río y sueño Se van a armar las rubias grimes Yo nací en esta ribera Yo lloro, también canto y sueño En las canzas de la rosa Y del sol 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 Y del sol